Oiga, buenas tardes, pues acá estamos en la lechuguilla, estamos haciendo la entrega de este andador. Sí, Camilo. Al señor Roberto. Sí, Camilo, pero me he querido caer. Digo, no me he querido, me he caído. Ya se ha querido, ya vi que trae pura sangre ahí. Pero no puedo salir, para afuera no, porque está caramba. Oiga, pero con este andador ya se puede sostener, mire, recargarse ahí. Oh, sí. Pero no, pues, es que no, caramba. Ah, es que me estoy en mi casa, pues qué gana. Sí. ¿Qué hago con...? Oiga, ¿y qué le hizo a su sombrero? ¿Dónde? ¿Al sombrero qué le hizo? ¿Al sombrerote? ¿A su sombrero? ¿Al grande? Ah, saludame, señor. ¿Qué le pasó? Que se cayó. Salud. Se cayó por andar así. Por allá, por allá está así. Sí, no, no se preocupe. Oiga, en los palitos. Mire, yo estoy aquí en mi de este. Ah, sí. ¿Qué le pasó ahí? ¿Ole? ¿Qué le pasó? No, le digo que me caí allí en la cocina, fíjense. Salí para afuera tantito, y yo creo que me fui rodando, y en la arena allí del piso, me salí. No, cada rato me friego, me caigo. Y aquí en la casa, por eso para afuera no salgo, ¿no? Porque si salgo, me voy a caer. El otro día sí salí, porque, caramba, estar uno solo. Ella es mi hija. Sí. No más que, pues, ella vive en Arroyo y Seco. Pero de vez en cuando viene la pobre, y le digo, no, cuando puedo, a ver, y cuando no tiene su casa, o su obligación allá, ¿verdad? Entonces yo, pues, me viene la necesidad de salir a traer, a traer qué comer. ¿Pero todavía trabaja usted? ¿En qué trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién? ¿Usted en qué trabaja? ¿Yo? No, ya no. ¿Pero va carriendo qué, las cosas? No. ¿Pero qué trae, acerca de comer, o qué hace? Sí, todo lo hago yo. Cuando ella viene, ella me hace. Sí. Pero como le digo, no venga tan seguido, porque tiene su obligación, su casa allá, y todo eso. Ella ordeña unas vaquitas, y todo eso, y no puede venir cuando yo quisiera, ¿verdad? Sí. Pero, cuando viene, pues, me deja arreglar, pero cuando no, pues, yo hago. ¿Usted solo se hace de comer? ¿Dónde? ¿Se hace de comer usted solo? Sí. ¿Ah, nomás? Sí, todo, todo eso. Hasta tortillas hago, figúrese. ¿En serio? Sí, bendito sea Dios, que la vida me dio para todo, pero, batallando. A ver si le doy unas clasescitas a Raúl, para que se enseñe a tortillar. Yo tengo una máquina. Ah, ya, de las modernas. Una máquina para hacer tortillas. ¿Ya le aprieta los botones y ahí salen las tortillas, o no? No, esa es la que... Sí, esa es la que... Es la tortillita, así de madera. Sí. Y ahí la... Pongo la tortilla, y luego la pongo y con la manija le aprieto. Salen las tortillas, así como uno la quiera. Un guarache. La quiere grano, con grano, y la quiere chiquillo, como la quiera. Y de eso hago. Oiga, pero lo echa al comal, o tiene... Hace lumbre, ¿qué es lo que hace? Una estufa. Ah, estufa. Tengo una... Bueno, es lo mismo. Una parrilla para poner gas, pues, con gas. Sí. Sí. Como la de León. Pero no crea. Tengo miedo. Un día irme allí, pues, y me quemo. ¿Quemar? Sí, nomás y era como... Tengo miedo, es que... Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde? ¿Cuántos años tiene? Noventa. Ah, ándale. Sí. Pues está bien para noventa. Mucha... Eso tengo. Pero fíjese, de lo que estábamos hablando, mucha gente mayor aquí en la comunidad. Gente mayor. Eso tengo. Pues... Sí. Pero yo nomás esto es lo... Sabes lo malo que tengo también, malo, los sentidos, sí. ¿No ha hecho la lucha de un aparato? Para que escuche. ¿Qué? ¿Un aparato para...? No, no tengo nada ahorita. Sí. No, pues es que me traen de allá. No sirven. No sirven. Me los pongo. ¡Uh! 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 Empiezan a aullar. Como ambulancias. Por eso no. No, pero tiene una ruedita aquí atrás, el aparatito, que usted le tiene que mover para ponerle a su... No tengo. No tengo. O sea, un aparatito es que yo creo barato desde allá, o no sé. No sé, la verdad. Oye, los muchachos que irán a decir, mi papá ya nos está acá exhibiendo, ¿eh? Sí, y entonces... O yo... ¿Cómo se llama sus hermanos? Y ella es mi hija, es la más chica. A Luis, Eduardo. Ella es la más chica, y otra que tengo en Estados Unidos, ellas dos, son las más chicas. Pero Dios, si esta, mi hija esta, no me diera la mano, ya me había muerto. Sí, porque Dios se lo pague. A medio día, a la hora que sea, ella anda, y el esposo también, para que dijo que él no. Que corre para acá, del arroyo seco para acá, es un tránsito. Sí, para acá ella viene y está el muchachillo. Sí, ya lo vimos también. Pero cuando me llevan a curar, ella me lleva. Si no fuera por ella, ella me había muerto, yo creo. Sí, nomás mira, me he visto mal, me he visto mal. Oiga, ¿y por qué no se va a vivir a la casa con ella? No, porque aquí tengo mi casa. Sí, pero su casa no le va a pasar nada, y a usted sí. Váyase a vivir con ella, unos diguitas. Por fin, nomás que por... Digo, yo pienso, ¿verdad? Pues no. No, mire, la semana tiene siete días. Sí, sí. Váyase cuatro y quédese tres aquí. Un día sí, un día no, un día sí. Mire, un día, fui unos días allá con una que está en Jerez. Sí. Una muchacha que tengo allá en Jerez. Oiga, y se tenían un doctor muy bueno. Dije, no, pues aquí estuvo y me llevó. No, no señor. Nada de bueno. No, no se leen como lo pintan. Oiga, pues nomás me hizo. Nomás lo miró. Acuérdese ahí. Me acuesté allí, pero no me hizo nada. Acuestó allí una taranguera. Pero estuvo haciendo preguntas. Le hizo preguntas al final. Sí, me preguntó allí. Pero me preguntó de dónde me acuerdo que me preguntó. Pero yo le dije, pero yo iba malo también de esto, mire. Ronchas que me salieron aquí, muchas, muchas ronchas. Como sonientas. Ya no, ya casi no. Y entonces, eso, eso, llevaba yo. No. Y me dijo mi muchacha allá. Y mira, qué buen doctor. Y dije, pues será para cobrar. Eso. Sí, ya le digo. Oigan, ¿cómo se llama ese doctor? No, no va a quedar. Entonces, no, dije, ya no vuelve con este doctor. Y luego, mire, iba embarado, embarado. Esconjado acá de la parte. Ya reventaba. Tampoco. No había mal. No mal me hizo. Y acá atrás. Y creo que puse una inyección, ¿sabes qué? Sí. Fue igual. No, no, no más. Entonces me estuve, sería unos cuatro días allá, por a ver si. A ver qué pasaba. No, era la misma. Era la misma. Entonces ya me vine. Y me estuvo con esta muchacha, mija. Sí. Unos tres días allá que traje medicina. Pero no, de con ese doctor. Con otro. Sí. Otro más bueno. Y entonces me estuvo curando. Me estuvo curando el doctor Aquela. O así un poco. Pero no, de mejoría no. Nada hubo. Y yo, mire, la pobre, pues yo me da lástima con ella, mija. Tengo mucho, no creo que tenga nomás ella. ¿Cuánto estuvo? Allá están dos en Estados Unidos. Uno y una. Sí. Hermanos. Yo tengo en Guadalajara y yo tengo aquí en la estancia. Sí. Y la que está en Jerez. No, tengo, y otro que está ahí en, aquí en Arroy Seco, aquí subiendo. Subiendo. La última casita que está allá para acá. Oh, ándale. Ahí en mi hijo. Pero no, no hay como las mujeres para que lo vean a uno bien. Sí. Digo, yo en mi caso. Sí. Quién sabe si con usted no sea la misma. Ajá. Es la misma. Pero al final, ¿qué le dijo el médico? El doctor, ¿qué le dijo al final? Es tanto. Ah, sí. Ahora verás. Entonces me fui con otro. Me llevó la que está en Jerez allá. Sí. Con otro. Un señor, pues me voy, pero flaquillo. Era un galeado para cobrar. Dijo, mire. No, usted se tiene que estar aquí tres, ocho días aquí conmigo. Porque si no, no se va a aliviar. Le dije, no, no me voy a aliviar porque pues el primero que, que no se va a, no me voy a aliviar, es con el dinero. Ajá. O me va. En diez días, imagina lo que me iba a arrancar. Sí. No, dijo, los de racho, tres dinero. Es lo que pide la gente. Pues será otro, yo no. Ahí lo dicen los galeados. Ya que diablo. Y le dijo, déjame inyectarlo. Así como se los estoy diciendo. No, pues ya me bajé el pantalón y no me inyectó. Y era que diablo. Mire. ¿Y qué le dijo? No más, no más inyectó que me, no más le hizo así, pero no me inyectó. ¿Qué le dijo? Sana, sana. Ay, mira que diablo. No, le dije a mi muchacha acá que está en querer. Vámonos, vámonos de aquí. Este hombre aquí me va a robar, va a quitar hasta los zapatos. Nomás le dio su sobabita. Es que eso es lo malo, miren. Y es cierto lo que dice la gente de los ranchos. Y por eso, a propósito, estamos aquí escuchando esta plática. En cualquier parte que vamos a las comunidades, escuchamos estas pláticas. Hay doctores muy buenos, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero también cuando ven que son de rancho, les preguntan, ¿cuántos hijos tiene? Oiga, ¿tiene vacas? ¿Y sobre eso? Así me dijo ese. Ah, pues así son. ¡Ay, el brujo, Raúl! Vamos, ¿qué son? Oiga, ¿cuántas vacas tiene? Y le echan la cuenta a ellos. Así me dijo, tiene vacas, tiene ganado, ¿verdad? Me dijo a mí. Le dije, pues en la cabeza. No, no, dijo. ¿Qué diablo? Es que sobre eso va el cobro. Sobre eso. No. ¿Eh? No, mire, es trabajoso a veces. Fui yo a quitarme un diente que quedaba aquí. Aquí está ahí. Ya está en Molancho. Pues ahí le faltan dos o tres ya, chifla solo. Fui a la clínica. ¿Qué le suele ver? Yo nunca había ido a esas clínicas. Me llevó el que está aquí en la radio seco, muchacho. Sí. Entonces, mire, ahí está él y yo otra allá. Y sabe que se aconsejaron. Y luego venía y me llamaron. Y dijo, oiga. ¿Esto le va a costar tanto? ¿Trae dinero? Ah, qué. Mira qué diablos. Qué jordes, canijos. Señor, bendito sea Dios, que sí traigo, mire. Así es. Aquí una buena, un buen rollito. Que nunca lo he traído hasta ese día. Pues soy yo. ¿Sabes un taré el diablo? Le dije, no se apure, traigo con qué me, con, con qué. ¿Trae con queso? Con qué pagarle. Hasta la risa le dije. Sí. Y entonces yo se ve, son malditos, son diablos. Y yo le digo, y allá me estuve con mi hermana, con mi hermana, con mi hija, ya unos, tenía unos cuatro días. No. Ese doctor, que es muy bueno. No. Para mí, no. Aparte de los demás que llevaba, y la cintura. Porque, o sea, que yo me, 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 me caí, andaba viendo unos animales, unos animalitos que tenía. Y, y me caí en un, en un, en un barbecho que tenía piedra, muchas piedras, y así ya las piedras. Y me golpeé aquí, y ahí me estuve tirado tantito, como una media hora, a ver si me componía. Sí, me compuse poco, me levanté, me vine para mi casa, ya ni fui a buscar los animales, ni nada. Entonces, al otro día me fui, y dije, a ver si ahora, casi me volví a caer donde mismo, me vine. Y entonces, sí, estaba mal. ¿Te resintió? Me puse muy mal. Y ese es el, el negocio que tengo. Sí. Fui con el, me llevó ella, mi hija, me llevó con, con uno. ¿Con el juecero? Eh, con los que revisan aquí, yo no sé. Me dijo que, que tenía las, los huesos despegados. Sí. Oiga, y le dije, no, no tendré remedio, dijo, no tiene. Dije, entonces, ¿vó a morir así sin lucha o qué? ¿Qué? No, no, dijo. Ahí muero, con medicina, que esté, esté tomando medicina, para que esté viviendo. Pero, porque si no, ¿qué tanto puede aguantar con ese dolor? Sí. Sí. Muy bueno. Y es lo que estoy haciendo. Pero puros médicos. Ya le digo. Sí. Para estar tomando pastillas y eso. Sí. Me dio medicina allá y, pues sí, mejor. Pero ya después, pues, pues, mi hija me lleva, Dios se lo pague a mi hija, ¿verdad? Porque, si no fuera yo, me había muerto. Sí. ¿Por qué? Entonces, y así estoy pasándola. Voy a Tepetón, más cerquita. Creo que hay más buenas pastillas en Tepetón que en Jerez. Díguese. A ver, ¿a qué se debe eso? Díganos. Sí. Más que se me acaban seguido. Y, pues, necesito pagar porque me lleven. Sí. Si mi hija estuviera aquí, pues, no me apuraba. Ella tiene su carrito. Pero, no, ella tiene su casa, ya su, pues, su obligación, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, hay que. Necesito pagar. Viajes. Pagar los viajes para que los saquen a Tepetón. Hay un, hay un doctor en Tepetón. O, a mí es buen doctor ese. Pero, oiga, tengo que estar citas con citas. Diario, diario con citas. O, cada cuatro, cinco días. Una cita y otra cita. Y le digo, la última cita que me dio un día. Le dije, oiga, doctor. ¿Usted cree que yo tengo en qué moverme? No, le dije, mire, si yo no tuviera estas dolencias como antes, yo voy y venía a pie hasta allí. Así lo hacía. Sí. Me iba a Tepetongo a pie y me venía a pie. Pero por día. Así es. Y dije, y ahorita, pues, de no ser el que me va a pagar porque me lleven, no puedo moverme. Y todo, y, y luego, y digo, el mueble, pues, cuesta, ¿verdad? Sí. Y por eso le digo, pues, no. Y para mí es buen doctor. Sí. Porque una vez también se me cayó una piedra, ahí me cae en un corral. Pues, casi me reventó, casi me trozó el dedo. Es que, mire. Pues, ahí voy. Y que no tenían que ir, no, pues, saben qué caramba me fui. Es que, mire, ya por la edad, la piel ya es muy sensible. Y, mire, aquí se cayó el señor. Sí. Y yo lo veo con su sangre. Es que tengo la sangre buena, si no. Pues, sí. Pero vea la sangre en el pantalón, en sus zapatos. Todo le, le, lo rió. Sí. Hombre. Pues, a cuidarse mucho, don Roberto. Ya le digo. Bueno, y ustedes. Venimos a traerles el andador, mire. Este aparato es para usted. Ah, sí. No, pero, pues, no voy a poder con él. Pues, aquí le perdura el patio. Cuando vaya a Tepetongo, mire, ya se apoya ahí. A ver, cálese. Ah, es como si ella enreda. Este, este camina y no tiene, no usa gasolina, mire, cálese. No cobra, tampoco. Este no cobra. ¿Y por dónde le echa la gasolina? No. No, sí está bien. ¿Y este cuánto cuesta? No, es un regalo de los migrantes, mire, ellos lo traen. Usted, ya. Bueno, yo lo, nosotros lo trajimos, pero alguien se lo mandó. A alguien, no sabemos. ¿Quién, a quién me lo mandó? Pues, no sabemos quién. Alguien de Estados Unidos. Allá la gente está viéndolo. Aquí, lo está viendo la gente de Estados Unidos, mire. Nomás dígale, ¿quién me lo regaló? Gracias. Ah, pues, pues, sí. ¿Verdad? ¿Y sabes que el mal que también estoy? De la oreja. Sí. Tiene poquito más reza. Es que ocupa un aparato. Pero no sirve. No sirve. Como dos o tres veces con un, con un especialista de los sentidos. ¿O torrino? No. Creo que uno era, un especialista de esos, era hasta árabe. Dije, no, pues, aquí tú. Sí. Y fuimos. No, me limpió los sentidos bien. Dijo, mire, para que oiga poquito así, como que se suenan las narices. Ah, sí, sí, sí. No, pero es nomás a escuchar el aire. Sí. Y si se te destapa. Es cuando voy a oír, pero muy poquito. Sí. No, o sea, sí, pero. Sí. No. Entonces, pues, estoy atrasado. Sí. Estoy atrasado. Y aquí estoy en mi casa, pues, ya no pude hacer nada. Sí. Nada. Oye, allá en Jerez había una señora gangosa. No sé. Había una señora gangosa que ya no podía que hablar. Siempre andaba mormada ella. Sí. Y sabe qué le dijo el médico. Le dice, mire, señora, sacúdese. Le dio un paño. Sacúdase la nariz. Y hizo así. Pues, salió todo. Oiga, cuando salió todo, viera que viene, pudo hablar la señora. ¿Cómo? Sí, fue un milagro ese. Oiga, se limpió todas sus vías, hasta respiratorias. Sí. Pero es que nunca se sonaba. Lo traban nada más los mocos ahí paseando, de arriba para abajo. Estaba paseando de... Es que salían y los volvía a absorber hasta acá. Y así se la pasaba ella. Oiga, sí. Y luego se hacían duros, ahí se quedaban. Y el señor le dio el remedio, el doctor le dio un paño. Sacúdese todo, con ganas. Sí. Dice, no me hará daño, no. Oiga, la señora, ire. Oiga, curioso, pero habló como nueva la señora. Bien limpiecito, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, sí me dijo ese doctor, pero no, no. Es que yo creo que la enfermedad de uno no es la de todos. No es la de todos, cada quien es diferente. Es una enfermedad tan más arraigada que la otra. No le grita a uno tan fuerte. Oye, mire, yo esto, yo pienso que es como herencia. Porque dos hermanos míos, igual, como yo. Pero peor ellos. Yo les hablaba, yo todavía no estaba. Si no hace tanto. Y ya se murieron ellos. Pero no hace tanto que murieron tampoco. Y ellos, pero bien de a tiro, bien, bien jalados los pobres. Pobres ellos. Y yo, pues, hasta hace poco, no hace un año que me empezó esto. Ya les digo. Y lo malo es de qué. Bueno, lo primero es que la edad. Eso es una. La edad. Pero yo con la edad y todo eso, no hace tanto que yo estaba mal desde que me caí allá en el campo. Estaba yo bien, así con, no hace, no hace ni un año. Yo vi a mis animales y bien y todo. Ya cuando, cuando me caí y todo eso. Pero, pues no sé qué, que es que lo, lo, pues no sé qué. Y luego ya me soltó esto. Los oídos también. Hace poco también. Y la vista veo mal. Ya empiezo a fallar también. Veo mal. Y me traen, el otro día un muchacho que estaba aquí me trajo unos lentes. No, es estos lentes necesitan aumento. ¿Verdad? Para mí. Sí. Necesitan aumento los lentes para poder ver un poco mejor. Pero ocupa checarse. Que un médico le diga cuántos. ¿Cuánto ocupa de aumento? Sí, ándele. No cualquier lente le ayuda a usted. Ajá. Hay unos que emborrachan. Nomás que no se hace buenos lentes. Sí. Y pues no. Si no me sirve. Así estoy. Por eso, pues. Pues bueno. Roberto, ya nos vamos nosotros. Ya. Ahí le dejamos este andador para que se pasee por todo el patio. Digo, de veras, así nomás. Sí. Hay que darle gracias a Dios. Nada más. No les voy a dar a los dos, a los tres. Adiós. Adiós. Primeramente a Dios y luego a ustedes. Sí, primero a Dios. Dios es todo. Porque mire. Primeramente a Dios y luego a ustedes. Dios nos da saludos a nosotros y nos abre caminos. Mire, ya aquí estamos. Ah, pues sí. ¿Verdad? Oiga, cuando voy a Tepetongo o a Jerez, me lo llevo, ¿verdad? Sí, ahí para que lo presuma en el jardín. Oiga, pero ¿quién me lo manda? Unas gentes de Estados Unidos, unos güeros allá. Sí. Sí. Hay que decirle gracias a los señores. Oh, muchas gracias. ¿Quién sería? Pues alguien que lo conoce a lo mejor. Sí. Porque dijo, van con Roberto y aquí estamos. Ah, chabolito. Es chabolito. No, son gente que manda para la gente que los necesita. Sí, ah, sí. Pues bueno. Sí, pues sabe que tenía yo una tierrita y se la vendía a él. Por eso también agarramos más amistad. Ah, que chabolito. Chabolito, no se olvide de don Roberto. Acá hay que apoyarlo con los aparatos auditivos. Porque él sí se acordó de usted, ¿eh? Con su nombre. Y también. Y ese es el que me ha traído los besos de estos. Los aparatos. No. Ya le puse uno. Uy, uy. Fue un chilladero. Parecen ambulancias, ¿no? Los quitó. Y luego me volvió a traer los otros. Y allí están. Lo mismo. Lo mismo. Chiquitos así como yo quisiera. Sí. Eso sí. Pero no así. Puro ruido. No. Un ruidazo de latina. Pues no, puro chilladero. ¿Y ustedes conocen al que me los mandó? Ellos sí. Ellos sí la conocen. Oh, ire. Ellos sí. Sí lo conocen. Pero no al chabolito. ¿No? Al chabolito no. Él no lo mandó. Otra gente lo mandó. No, aquí él sí viene porque aquí tiene los animales. Sí, ahí tienen los animales. Tiene tierra y todo. Sí. Ah, entonces él no. No, es otras personas que nos llevaron, muchos de estos, para darle a la gente que acá necesita. Seguramente él les dijo, ¿verdad? Este chabolito. No, chabolito no. A ver si lo vamos a buscar para que nos done unos cuantos. Ay, ya, qué curioso. ¿Verdad? Nada más nos dijeron, vayan a la lechuguilla ahí con Roberto. Y aquí estábamos. Y en la sombrita. ¿Cómo se llama este árbol? Este ahorita no tiene nada para la sombra. ¿Pero cómo se llama? Tiene muchas raíces. Carmin, ¿verdad? Carmin. Y allí para allá está otro. No, mire, yo soy solo. Mi esposa hace como casi 30 años que murió. Sí, nos platicó. Yo y ella pusimos todo esto que usted ve. Bien, nada más. Los arbolitos. Allá, allá al otro lado hay otro corral. Y acá abajo hay otros dos. Y acá atrás hay mucho. Todo eso plantábamos nosotros cosas. Yo, mi mujer. Sí. Más que falló ella. Tanto a ella. Y yo me quedé aquí todo lo que ve. Nosotros lo plantamos. Y ya le digo. Y aquí estoy. Aquí estoy hasta que. Dios diga. Pues a ver cuánto me deja aquí mi padre. Te digo. Porque. Que no deje mucho tiempo. Pero váyase a vivir con sus hijos. Pues. No creo que duro. Ya con 90. Hice un friego. Ya tiene. ¿Te imaginas? Pues mire. Dijo Dios que allá todavía no lo necesita. Ah, es cierto. Sí. Entonces váyase con sus hijas. Mientras que Dios lo mande. Sí, un señor que estaba aquí. Se llamó Agustín. No me cambien la plática. Sí, un señor. De unos 103 años. Ah, sí me platicaron. Batallándole. Sí. Y no solo es. No solo batalla. Acá parientes de los lunas. Ándele. Sí. Yo lo conocí al señor. No solo batalla el enfermo. Los que batallan más son los que lo lean. Y eso es lo que yo no quisiera. Fíjese. Pues mire. No, yo no quisiera que. Si usted se fuera a vivir con uno de su. Con su hija o donde lo inviten. Los haría trabajar menos. Pues sí. Y estarían más tranquilos. Ellos y usted también. Y mejor cuidado. Sí. Para si Dios lo va a dejar otros 10, 15, 20 años. Pero oiga. Lo va tranquilo. Pero es lo que le digo. Pero la lata que voy a dar. Lo mismo la da yo aquí, aquí. Así que pues, ¿cuál es la preocupación? Sí. Sí, pues. De todos modos, sí. Usted quiso mucho a sus hijos. Los crió desde chiquito. ¿Los golpeaba? ¿Era mal padre? Sí. ¿Sí era mal padre? No, sí que no. Sí. ¿Esto me dijo? Sí. Pues estoy diciendo sí y que no. Pues ya veis. Espérenme. ¿Qué si usted golpeaba a sus hijos? ¿Fue mal papá? No. Ah, entonces, ¿por qué usted les va a dar lata? Sí. Ahorita fue ese golpe de la mano. Sí. Dios no lo quiera y se golpea en la cabeza, el cuerpo. ¿Y quién lo va a mirar aquí? No, me los he dado. Por eso, váyase a vivir con sus hijos donde los estén cuidando. Por eso no salgo para afuera, porque una es que no puedo, y otra es que pues no, me voy a caer. Ay, me caí el otro día afuera. Vino porque vienen los que venden así pan. Pues ahí en la puerta, gritele, tráigamelo. Ajá, ándene. Y cierre la puerta ahí nomás con un huillito que le den el pan. Sí. Entonces, pues algo, pero ellos me traen. Sí. Cuando yo voy, quiero decir algo, ¿no? Pero ahí los espero. Sí. Sí. Bueno. Ya le digo, ¿no? Si no fuera por esta muchacha, pues ya me habría muerto. ¿Para qué le saludamos? ¿Cómo se llama usted, diga? Porque a María de los Ángeles le saludamos, que aquí está cuidando a su papá. Mire, un día me caí allá, saliendo del duero de mi sala. Su portito. Me vine, cae que no cae. Mire, me dio un tope ahí en la pila esa del lavadero. Un tope. Además que puse las manos. Lo primero es que las manos las tengo bien. ¿Se ve? Sí, las manos las tengo bien. Es que hizo buen ejercicio. En las cachetadas. Y los pies también las tengo, pero ya no muy bien porque se me aduermen bien en la noche. ¿Cómo me duele este? Sí. Sí, jola. Pues bueno. Roberto, pues ya nos vamos nosotros. Ya nos vamos. Bueno, señores. Vamos por allá a Jerez. Nosotros. Sí. A Jerez todavía. Muchísimas gracias, señores. Pues dígame cuánto les debo. No, nada. Esos son regalos de Dios. Ah, pues mi padre Dios los va a prever. Porque yo no. Eso es. Yo se los pague. De verdad, muchísimas. Muchas gracias, don Roberto. Un millón de gracias. Con eso nos quedamos nosotros. Un millón de gracias. Porque no cualquiera, no cualquiera hace eso. No, pues no. No. Mira, pues que se fija. Pues acá. Ya está seco, hay que le siga, ¿no? Para la próxima vez que vengamos, queremos verlo allá en Arroyo Seco. Ah, pues sí, a ver, sí. Piénselo, porque mire, esto no es bueno. No, yo me veo a otros peores. No, me sanan pronto. Es que tengo la sangre buena. Sí, pero no se confía tanto. Y luego la sangre buena, pero los años, no, y luego los años muchos. Para sus 15 años que tiene. Eso sí. ¿Verdad? Pues bueno, ahí nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias aquí a la familia. Muchas gracias a la familia que nos dio el pase aquí a este bonito patio. Que lo grabamos hace, uh, hace como 5 o 6 años. No, es abajo. No es carro. Así nomás. Va a irme apuchando. Va a apucharlo. O si quiere, nomás, mire. Te va a apucharlo. Te va a apucharlo. Así. Miren. Lo va a decir como. Este, da su paso y nomás lo va a hacer esto, mire. Ah, ya he visto eso. ¿Eh? Entonces, si hay algún empedradito. Un señor, un señor. ¿Qué es que aquí vive en la... No vive, está en el norte. La casa de él, esa es de él. Sí. La que está aquí al otro lado de la mía. Y me trajo un bordón. Yo se lo pago. Sí. Y medicina, oiga. Medicina. No, pues no. La medicina, pues, es otra. Sí. Y el bordón que me trajo, ahí lo tengo. A todos modos, muchas gracias, ¿verdad? Pero yo no puedo con bordón. No, porque mire. Y traigo el bordón aquí. Y me trompiezo. Está peor, se lo puede encajar acá. El que traiga el bordón, no me. Que tiene ajustes. Si está muy abajito, no me. Le puede levantar otro de este. Le mando, puche para adentro y le saque. Bueno. Con este es para que se apoye. Sí. Ah, sí, ¿no? Con una... Sí, yo he visto, gracias a señores que traen esta. Ese carro. Pero usted, párese aquí. ¿Aquí me siento? No. Ahí parado. No tiene que ir así, no. Ojo, aquí. Así, ahora, dile. Otro dos pasitos. Le mando. Eso. Así está la movida. Así no se cae. Ahí se me ha apoyado. ¿Quién ya ha visto en Jerez, señores? Ah, pues ahí está. Señores, ya. Pues ahora va y juega en la escarrera. Ajá. ¿Verdad? Señores, ya rucos como... Ay, señores, ya rucos. Bueno, ándale, pues nos damos, eh. Cuídese mucho, don Roberto. Yo te pague. Muchísimas gracias. Adiós. A usted. Gracias. Ahí está la gente de La Lechuguilla, la familia Barrio. Muchos saludos, don Roberto. Y esto es para mandar para allá. Sí, lo están viendo. Ahí. Allá están, mire, lo están viendo. ¿Esto usted vive allá? Sí. Voy y vengo yo de Estados Unidos. Ah. Ahí me vengo en el avión. Y aterrizo a veces en Tepetongo, a veces en Jerez, según donde duele la gasolina. Ah, no que vean que me la manda, pues le dije. Ya le entregué su... Su andador acá. Él va a saber. Ah, pues sí. Ándale, pues, don Roberto. Cuídese mucho. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Un millón de gracias a los tres porque la señorita también viene de allá, ¿verdad? Sí, de allá viene. Sí, qué bueno. Pues bueno, Roberto, adiós. Hay gente, mire, hay gente mala, pero hay gente buena. Eso es lo que queremos hacer con esto, con estas acciones. Hay gente muy buena y muy mala. Y muy mala cabeza a la gente. Ándale, sí. Pero sabe que, Roberto, esa gente de mala cabeza la va a pagar con Dios. Allá se va a arreglar. Sí. ¿Verdad? Ah, qué bueno. Cuídese mucho, Roberto. Ahí nos vemos. Ándale, muchas gracias. Ándale. Adiós, adiós. No les saludo con esta porque... No, eso anda malo. Adiós.